La banda gorda Lo que me pasa contigo Es algo inexplicable Y al tenerte así tan cerca Es como si a mi puerta llegara la felicidad Lo que me pasa contigo Es malicia con dulzura Es sentir que hay una magia Invitándome a tu puerto para hacer una locura Lo que me pasa contigo Es el deseo inexplicable de encontrarte Cada segundo, a cada hora, a cada instante Es embriagarme de agonía al contemplarte Lo que me pasa contigo Es desempreno, es pasión por tu hermosura Es el camino más cercano a la locura Es que estoy muriendo Por hacerte mía Cantigo Lo que me pasa contigo Lo que me pasa contigo Mi amor Dame cachivo La banda gorda Purísimo Lo que me pasa contigo Lo que me pasa contigo Es el deseo inexplicable de encontrarte Cada segundo, a cada hora, a cada instante Es embriagarme de agonía al contemplarte Lo que me pasa contigo Es desempreno, es pasión por tu hermosura Es el camino más cercano a la locura Es que estoy muriendo Es que estoy muriendo Por hacerte mía Lo que me pasa contigo Lo que me pasa contigo Mi amor Lo que me pasa contigo 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 Música Música